La Segunda Venida de Cristo Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 21 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido Son las primeras, van a pasar, y si estoy en las primeras, voy a estar en la segunda Verso 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo, hecho está Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida Escuchen este pasaje El que venciere, el que venciere, heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él Será mi hijo La palabra de Dios La palabra de Dios es la voz de Dios para con el hombre ¿Para qué? Para enseñarle Para acompañarlo Para ayudarlo Para decirle las cosas que pasaron Pero también en la Biblia Vamos a encontrar escritas las cosas que van a pasar Levanta tu mano y decí conmigo La Biblia es la palabra cumplida Y la palabra por cumplirse En el Antiguo Testamento Tenemos algunos personajes Que van a hablar acerca de algo que va a acontecer Y esto era ¿Qué iba a pasar en el Antiguo Testamento? Cuando comienza el Antiguo Testamento Hay un plan perfecto Ese plan sufre un violento desequilibrio Se rompe ahora el hombre Que cada día, la eternidad El Edén Era la mente La idea original de Dios Cuando Dios crea el Edén Crea un espacio Para vivir con el hombre A Dios nunca se le ocurrió Que vos y yo Estemos lejos de él Si Dios te permitió nacer Número uno Es porque va a hacer A lo largo de cada día de tu vida Lo posible para que volvamos a él Gracias por el entusiasmo Yo no sé si alguna vez Ay Recibí una carta ¿De quién? El presidente Macri Me quiere recibir en su despacho ¿Sabe qué? Se lo contamos a todo el mundo Nos preparamos Nos ponemos nerviosos Nos vestimos Y qué pasa si yo te diría Que el que le dio la vida Al presidente Macri El que controla todo el universo Y el que tiene dominio Sobre el sol Hoy te dijo Te quiero en conexión No le hubiera contado Ese Esa es una cita con él Ahora Ese plan Porque a Dios le gusta estar con nosotros Ese plan se quiebra El pecado nos aleja de Dios Cuando el hombre peca Ahora Él está afuera Porque el pecado Es la herramienta del enemigo Para romper tu relación Y mi relación con Dios Si el enemigo logra Meter la cuchara El enemigo logra Que nosotros no nos equivoquemos Ese pecado Nos separa de Dios Y Dios dice Ok Hubo un pecado que te separa Va a haber un sacrificio Que va a perdonar cada pecado Y Dios dijo Voy a establecer un puente Porque la humanidad No puede vivir toda la vida así Yo voy a hacer un sacrificio Uno para siempre Para todos Y voy a pagar Todo error El cometido El que están cometiendo Y el que van a cometer Para que nada Ni nadie lo separe Yo amo al hombre Dice Amo a la mujer Amo lo que hice Dios no se desentiende De lo que hace Pero en En el antiguo testamento Así como ocurrió En el Edén Cuando el hombre cae Dios da una primer pista Para que vuelva a hablar con el hombre Dios no le iba a hablar ahora A un hombre avergonzado Porque Dios no avergüenza Dios cuando va a tener Un tiempo con vos Cuando te va a hablar No te va a exponer No te va a lastimar Dios cuando te hablas Para cuidarte Para Dios no dice Si Algo habrás hecho Que te sentaste Acá delante Eso es Es un evangelio falso Evangelios son buenas noticias Evangelio no es una carta Documento que te condena Evangelio Es una voz que te llama Para bendecirte Esa es la voz del evangelio Entonces ¿Qué hace Dios? Agarra un animalito Lo mata Quita Sus pieles Ese animalito Corre sangre Ya nos daba Las primeras pistas De cómo iba a venir Una solución Para siempre Tuvo que morir Un inocente Por el error De alguien Ya en el génesis Ya empezó A hablarnos Dios De lo que tenían Men de hacer Cuando después Se levanta Hay un hombre Que Dios llama Y le dice Abraham Sal de tu tierra De tu parentela A la tierra que yo te voy a dar Te voy a dar algo Extraordinario Te voy a bendecir Abraham era millonario Abraham no tenía Ninguna necesidad Pero Abraham A pesar de todo Lo que tenía Estaba en la tierra de Ur Abraham no necesitaba Vivir mejor Abraham ¿Sabes por qué siguió a Dios? Porque por primera vez Le daba paz Algo que no lo lograba Con las manos Si vos crees Que tener mucho dinero Te va a dar paz ¿Sabes qué quiere decir? Que por obedecer a Dios Muchas veces te vas a quedar Con las manos vacías Pero si Dios te sacó bendecido En Dios serás multiplicado En bendición Y si Dios te sacó herido En Dios serás multiplicado En sanidad En restauración Dios cuando le desiste Sigo Ah Puede que seguirlo Cueste de entrada Pero a la A la corta Más que a la larga Dios va a transformar Toda tu vida Y dice que Abraham Le creyó a Dios Y cuando Le da un hijo Le dio un hijo Le dice Te voy a hacer una multitud Tenía 100 años Y la Biblia Y la Biblia dice Que Abraham Creyó en esperanza Contra esperanza Le creyó a Dios En contra Sus posibilidades Y dice que Abraham Recibió el hijo Pero cuando el pibe Tenía 14 años Abraham tenía 114 años Si fue un milagro A los 100 años Tenía que hacer 20 milagros A los 114 Hermano Le dice Abraham Me vas a dar a tu hijo Y Abraham le dijo Che Fijate señor Me diste uno Pero Que me da Me quita No Abraham No cuestionó Y dice que Abraham Obedeció Como un padre En el límite De su vida Frente a perderlo todo Puede confiar En un Dios Dice que Abraham Creyó Que su obediencia Le devolvería La vida a su hijo Y ahí estaba La segunda señal De que Obedecer a Dios Te devuelve A la vida Él dijo No importa Yo lo voy a sacrificar Pero será obediencia A Dios Dios me lo va a devolver Con vida Por eso Abraham Le dice A los siervos A los criados Iremos Adoraremos Y volveremos Abraham no dijo No lo voy a tocar Abraham dijo Voy a obedecer A Dios Y cuando vos Obedeces a Dios Hay una vida De Dios Que volverá A lo que necesites Y ahí ya estaba Hablando De que ese hijo Iba a venir Pero que ese hijo Iba a resucitar Son los pequeños Destellos del Antiguo Testamento Hasta que llegó Moisés Y Moisés También fue usado Por Dios Y en hebreo Dice Que Moisés Rehusó ser grande Porque él sabía Que grande Lo hacía Dios Y se sostuvo Y se sostuvo Como viendo ¿A quién? Al invisible ¿Sabes que estaba Viendo Moisés? Que un día Dios iba a hacer algo Dios iba a dar su amor Dice Moisés Dice Moisés Yo puedo ser faraón Me va muy bien Pero nunca estaría Con paz Que me vaya bien Desobedeciendo a Dios Porque si yo Obedezco a Dios No solamente Me va a ir muy bien Pero vos Estás loco Moisés ¿Cómo no vas a ser Un faraón? No Porque hay algo Más grande Que estoy viendo Y Moisés Estaba viendo El plan De Dios Cuando vos Obedeces a Dios Y dejas que Dios Te diga Dios te va a dar Paz por el pasado Te va a ayudar A resolver el presente Pero te va a dar Claridad para tu mañana Para que vivas bien Que nada Ni nadie Borre la sonrisa Y ahí se cumple La otra palabra La alegría Del corazón Hermosea Al rostro Pero no es un corazón De payaso Es un corazón Que tiene a Cristo Que sabe Que sabe Que sabe Que hoy Obedecerlo Es un precio Pero vale la pena Porque la recompensa Es grande Y esto abre un paréntesis A alguno Le está pidiendo Dios Que dejes algunas cosas Que te cuesta Muchos después De esta palabra Van a dejar el cigarrillo Muchos van a dejar Las drogas Muchos van a dejar La pornografía Muchos van a dejar Las malas amistades Las malas juntas Los malos lugares Eso es lo que te cuesta Hacelo por obediencia Y Dios te va a recompensar Porque hoy te vieron irte Se van a burlar Pero volverás con un pan Volverás con palabras Volverás con paz Que no lo da Ni el alcohol Ni la droga Ni el sexo Ni nada Y van a decir Gracias Porque un día Te hemos Hemos visto irte Y hablamos mal Pero que bueno Que volviste Para hablarnos bien Para tener al Dios Que te transformó Yo no sé si en esta tarde Alguien está entendiendo David habla del gran rey Siendo rey Y David anticipaba El nacimiento de Jesús Isaías capítulo 60 Miren lo que dice Capítulo 60 Versos 1 2 y 3 Levántate Resplandece Isaías Faltaban años Y años Y años Levántate Resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Porque aquí El que tinieblas Cubrirá la tierra Y la oscuridad Las naciones Más sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Y andarán las naciones A tu luz Y los reyes Al resplandor De tu nacimiento ¿Qué estaba diciendo Isaías? Acá Dios dice Isaías Tu mente no entiende Un pomo Pero hace caso Vos escribí Porque así como Pasaron algunas cosas Quiero que dejes registro Que yo no soy Un Dios del momento Yo soy el Dios De la eternidad Yo no soy un Dios Que vaya a andar Voy a meterle parcha Al hombre Decir al hombre Que tiene una salida Y esa salida Se viene Va a haber tinieblas Pero va a nacer Mi hijo Va a haber crisis Pero va a haber un orden Va a haber Ah Pero va a haber Porque todo lo que El enemigo Quiera poner Yo ya puse Lo mejor Que es mi hijo Que es Dios Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Mirá que lindo Como empieza a cerrar todo Ahora Ahora Decí conmigo Todos Hablaron Del nacimiento De Jesús ¿Y qué pasó con Jesús? Nació Y todos decían Que si iba a nacer Iba a sufrir ¿Y qué pasó? Porque nació Sufrió Pero todos decían Que como iba a nacer Iba a sufrir Iba a morir ¿Y qué pasó? Murió Y todos decían Que iba a nacer Que iba a sufrir Que iba a morir Pero iba a resucitar ¿Y qué pasó? ¿Resucitó? Porque lo que Dios hace Lo hace Porque hay cosas Que tienen que suceder Dios va a permitir Que pasen cosas En tu vida Porque hay otras Que porque pasaron esas Van a empezar a pasar Dios te trajo Esta tarde A este lugar De locos Y si no ¿Vos querés prueba? Mirá al de la derecha Entraste No salís Porque no entraste A un lugar Entraste Al corazón de Dios Y cuando vos Conocés a Dios Volvés al Edén Volvés a abrazarlo Y ahora Vos sabés De dónde venís Pero probar La eternidad Hace que digas Señor Gracias por haber nacido Y en esta hora Vos y yo Estamos acá Pero la Biblia Dice Que Jesús Está sentado ¿A dónde? A la diestra Del Padre ¿Y sabés De quién está hablando Jesús y el Padre? De nosotros Fue Aceptó Y está celebrando Y está celebrando El cielo ¿Por qué? ¿Por qué hay alegría En los cielos? ¿Por qué dice la Biblia Que hay Fiesta en los cielos Por un pecador Que se arrepiente? ¿Por qué? Porque se está cumpliendo El final Todo lo que hacemos Tiene un propósito De Dios Y vamos a ver Un recorrido Porque así como El Antiguo Testamento Dijo que iba a pasar Y pasó Así hay palabras Que van a pasar Y todo lo que va a pasar Está escrito Y vamos a empezar Desde el primer escalón Primer escalón Decí conmigo Dijo Que volverá Juan 14 3 La idea de Dios No es tenerte lejos La idea de Dios Es tenerte cerca Tan cerca Al lado Y tan al lado Que te fue A preparar A vos Y a mí Una casa Dijo que volverá Jesús dijo Yo me voy Pero yo no los abandono Si no estoy Es porque algo más grande Viene a tu vida Cuando sientas Que Dios no te escucha Tranquilo Está trabajando A tu favor Y a mi favor Decí conmigo Va a volver ¿Cuándo? Miren lo que dice Marcos 14 3 Pero de aquel día Y de la hora ¿De acuerdo? Año 97 98 2000 Fin del mundo La Biblia Nos dice Jesús mismo Los dijo Pero de aquel día Del día Que yo voy a volver Y de la hora ¿Quién? Nadie Ni aún Los ángeles Que están en el cielo Ni yo mismo Porque cuando Él viene No te tiene que preocupar Te tiene que dar paz Saber que si viene Estás listo para ir con Él Verso 33 Mirad Velad y orad Porque no sabéis ¿Cuándo? ¿Qué dice? ¿Cuándo? Será Decí conmigo El tiempo Será No lo sé Pero será Va a venir Ya está todo listo ¿Cuándo? No lo sé Pero mientras no Señor gracias Tercer escalón Decí Lo tenemos que esperar ¿A cuánto? ¿A cuánto nos cuesta? Che Nos encontramos a las dos ¿Cuánto? Vamos a empezar por los buenos ¿Cuántos son puntuales? ¿Cuántos llegamos a cualquier hora? El resto miente Pero no importa No hay peor cosa A un puntual Generar una cita Con un impuntual El puntual Llega 10 minutos antes El impuntual 10 minutos más tarde Se prepara para salir Y tiene una hora de viaje ¿Cuánto tenemos impaciencia? Cuidado con esto Porque hay veces La impaciencia Sí, yo sé que viene Pero ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Porque a veces Nos agarra un sentido De escapismo Tengo el Señor El mes que viene Tengo 50 lugas de tarjeta Tengo esto Tengo lo otro Este me viene a buscar Este me viene a buscar Señor, vení Vení, llévame No, así no viene No es la venida de Cristo Así No sé de dónde salió eso Pero bueno Lo tenemos que esperar Hebreos 9.28 Miren este pasaje Hermoso, precioso Así también Cristo Fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados De muchos Y aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado Para salvar a los que le Vos esperalo, Señor ¿Qué estoy haciendo? Mientras espero Lo sigo Trato de vivir bien ¿Para qué? Primero para disfrutar Pero lo segundo Para que alguien vea Que vivir bien se puede Vivir bien no es tirar manteca al techo Vivir bien es tener paz en el corazón El jueves dije Que feo es una persona Que no tiene conciencia De lo que está haciendo Y peca Y está metido en mugre Pensando que nadie lo ve Pero yo te digo una cosa Y si en un rato Dejas de estar ¿A dónde vas a ir? Yo no soy el juez Pero nos ayuda Ayer Una cosa muy sencilla Llovía Y estábamos en casa Franco viene Y me dice Pa, estoy llegando Entonces para que él no se baje No se moje Yo salgo Y salgo corriendo Y de pronto Me encontré en el aire Sentí como un golpe La cuestión No sé si es un golpe Si me rebalé La cuestión que me vi En el aire Pero estaba desbalanceado Porque mis piernas Estaban las dos para arriba Y caí Y cuando caigo Mi cabeza de lleno Da en el piso Ayer a la noche Nueve y media de la noche Y lo único que hice Estaba la luz del garage prendido No veía el garage Entonces Dije Me morí Vos te reís Dije ¿Qué hago ahora? Entonces El golpe que me di Nunca me seco con el secador Dios creó el secador de pelo Para tapar el chillón Lo tengo ahora Y digo No veo Señor Esta es la eternidad Estaba esperando una luz En el túnel Algún ángel No me había agarrado Impaciencia Pero me agarró frío Y dije Uy Me estoy mojando Claro Estaba lleno de agua Entonces siento Estaba literalmente planchado Un dolor de cabeza Pero quiero mirar Y tengo los ojos abiertos Y no veo nada Entonces Tenía la llave Entonces fui Abro la puerta De la calle Y toco el timbre El portero Y Vierta dice Vierta dice ¿Qué pasa flaco? Oh Lo único que dice Oh Y ahí de a poco Se me fue aclarando La vista Y yo dije Uy señor Menos mal Pero si no Y si no ¿Cuántos hay? Che Se cayó Uy Cayó mal Y si no ¿Estamos listos Para las cosas Que no esperamos? Y Jesús dice Che No te preocupes Cuando vengo Pero espérame Pero mientras me esperes Quiero que tengas paciencia Viví listo Porque la historia De la vida Es hermosa Cuando la vivís Con paz en el corazón Porque si vos Estás preparado Para partir Estás preparado Para quedarte El señor Yo arriba No le sirvo Para nada Pero acá Tengo ganas Tengo fuerzas Enseguida El pensamiento Que predique mañana Que predique Mirta Que predique este Que predique el otro Que predique No No Pastor y el chichón Lo tengo acá Como testimonio De que Dios es fiel Yo lo espero Y mientras tanto Seguimos disfrutando Dios es bueno Amén Acá nos vamos metiendo Cada vez en lo más lindo ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a ser? Pues está bien Él dijo que va a venir Está preparando Una casa Lo tengo que esperar Pero ¿Cómo va a venir? Hechos 1 11 Miren lo que dice Los cuales también le dijeron Barones Galileo ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado De vosotros al cielo Así Vendrá Como la habéis Visto Él Ellos estaban con Jesús Y de pronto Jesús Dijo Muchachos Disfruten Cuando Jesús Comenzaba Su ministerio 40 días de ayuno Del desierto Y soledad Cuando cerraba Su ministerio En la tierra 40 días de fiestas Almuerzos Cenas Y personas Y él dijo Quiero desejarles esto A mí me gusta celebrar Y mientras Estaban celebrando Vieron comenzar A levantarse Y quedaron Y lo vieron Y se fue al cielo ¿Dónde queda el cielo? El cielo no queda En otra galaxia El cielo está En otra dimensión Vieron como Las nubes lo cubrieron Y se desapareció De sus vistas Y dice Che Así como se fue Así va a volver Un día en las nubes Él va a aparecer Y se va a revelar Porque Y lo vamos a ver Hace 20 años atrás Era impensado Che ¿Cómo voy a hacer? Si yo estoy en Loncham ¿Cómo voy a hacer? El otro va a estar en Zárate El otro va a estar en La Pampa El otro ¿Cómo vamos a hacer? Hoy Nos pueden estar mirando Desde cualquier parte del mundo En vivo y en directo Hoy están las condiciones dadas Que todo ojo Lo verá Pero yo le dije Señor Yo no te vi irte Pero tengo el privilegio Que te voy a ver volver Señor Que no sea mi ojo A través de Una pantalla Sino verte cara a cara Señor Que lindo momento Así va a venir No va a venir En un sueño No va a venir En una película Va a ser real Vas a mirar el cielo Y lo vas a ver Al Cristo de la gloria Al que hoy cantamos Al que hoy celebramos Al que hoy Al que hoy hace por nosotros Lo vamos a ver Regresar Yo no sé si esto te dice ¡Ah! Gracias Señor ¡Ajá! Decí conmigo Dijo que va a volver Dijo que lo espere Dijo que me está haciendo una casa Dijo ¿Cómo va a volver? Ahora ¿Cómo tengo que esperarlo? Mire lo que dice Apocalipsis 3.10 Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra ¿Cómo lo tengo que esperar? Decí conmigo Guardando La palabra Guardá la palabra Que la Biblia Sea tu manera De caminar cada día En el mes De los caminos perfectos Que esta palabra Sea una lámpara A tus pies Que esta palabra Te dé las respuestas Que necesites Que estas palabras Te dé el consuelo Que te ayude a atravesar Que esta palabra Se revele Y sea el pan De cada día Dice Yo voy a volver Pero quiero Que guardes mi palabra Guardá mi palabra Va a haber momentos Que te van a venir Con historias raras Pero si vos tenés mi palabra Vas a tener paz Y ese día Y esa hora Les va a llegar a todos Porque todos los que vivan En la tierra Serán probados ¿Cómo van a ser probados? Por la segunda venida Pero vos y yo Tenemos que tener la paz De saber Que gracias a esta bendita Argentina Este país Que tenemos La libertad De predicar La palabra de Dios Tenemos la libertad De tener No una Veinte Biblias Si querés Que no te falte No solamente en el estante Sino que también Esté en tu corazón Decí conmigo Voy a esperar En su palabra Seis ¿Cuánto falta? Otra vez Viste que estamos Dice Pará 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 Nadie sabe ¿Cuánto falta? Otra vez Miren lo que dice Apocalipsis Veintidós Doce Y aquí yo vengo Decíle a quien está Al lado tuyo Pronto 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 que parla Ah Eso es lo tan Pronto ¿Sabés que El tan un día Porque fui Vos acá Ya vas al celular Hola 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 Entonces Un día viajo A Italia A conocer el lanzamiento De una máquina Y Estábamos en el aeropuerto Y el italiano Que estaba guiando Todo Le suena el teléfono Pronto que parla Pronto ¿Por qué? Porque tenemos que ir al grano Tenemos que hablar Acá no hay tiempo Para perder Porque todo sucede rápido Y otra vez En la casa De mi hermana Vienen unos vecinos Que son mexicanos Y le suena el teléfono Mandé Mandé Y dice ¿Qué tiene que ver Con todo esto? Che Puede ser ahora En un rato Puede ser Mientras estamos En la iglesia Puede ser Esta noche Puede ser En unos días En unos años Pero vengo pronto Dice la Biblia Que para Dios Mil años Es como un día Y un día Es como Mil años Yo no sé Qué hora viene Ni qué día viene Pero creo Que el día Está avanzado Y creo que En cuestión De minutos Del cielo Ya está todo listo Las casas Ya están hechas Todo está listo Y dice Pastor ¿Y cómo sabes? Por la gran cantidad De libertad De predicar su palabra Porque hay hambre De Dios Porque hay sed De Dios Y dice la Biblia Que en los postreros días Los postreros días El día antes De que venga Derramaré De mi espíritu Sobre todo Y habrá Prodigios Maravillas ¿No es un milagro Que vos y yo Estemos acá? Sí Ese es el primer Gran milagro Si fuera por nosotros Estaríamos No sé dónde Pero el milagro Es que estamos En una tarde De sábado A iglesia llena Con los corazones Felices Quizás está Por primera vez En tu cabeza Cuesta entender Pero en el corazón Hay paz Y dice Wow Yo estoy como el pastor Ayer No ve nada Pero sabe que está vivo Así que Eso va a pasar Puede que no entiendas Pero estás en el proceso Porque Dios Que te vio nacer Te va a ver a Bá Tu día al final Será Abrazado a Él Qué linda esperanza Que tenemos Amén Siete ¿Cómo será ese día Que hace un ratito Es pronto? Cada vez Nos estamos metiendo ¿Cómo será ese día? Che Estamos disfrutando De la palabra ¿Cómo será ese día? Miren Primera de Tesalonicense Capítulo 4 16-17 Porque el Señor mismo Así va a ser ese día Porque el Señor mismo Con voz de mando Es un líder Es un líder Cuando vos recibís A Cristo en tu corazón Él se pone como líder Porque no es un líder Para mañana Es un líder eterno Y él cuando el enemigo Te tiene que traer De acá para allá Dice Vos no lo tocas Es mi hijo Y esa voz Y esa voz Que vamos a oír Ya la está escuchando El enemigo Esta fue una picadita Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel ¿Sabés qué son los arcángeles? Los guardianes de la patria Viste cuando vimos el video Estaba la fuerza aérea La marina Pero después hay unos comandos Que están todos Son Guerreros con capacidades especiales Un arcángel Tiene un poder destructivo Que puede destruir Un tercio del universo El arcángel Miguel Y sus ángeles Son los comandos del cielo Me gusta esta parte Pastor medio bélico Y toda la vida Tuve el sueño De estar en el ejército Lo que no sabía Que Dios me iba a meter En su ejército Ese arcángel Es un general Porque un soldado Las armas de un soldado Es el fusil Es la granada Es un revólver Ese es el soldado Es la bayoneta Esa es la arma De un soldado Pero un general No pelea con fusil Un general El arma Es la boca Suelta una orden Y sentenció Y esa orden Se ejecuta Y la Biblia dice Que vos y yo Somos más que vencedores Ese Cristo Que el mismo Señor Que va a aparecer Con voz de mando Y voz de arcángel Hoy vive dentro tuyo Y vive dentro mío Y cuando vos ordenas Al infierno Que suelte la vida De tus hijos Que suelte tu economía Que suelte No es tu voz Es la voz del Señor Porque cuando abrís Tu boca con fe Se activa La voz de la palabra Y el enemigo No lo escucha Daniel No lo escucha Pedro A Rosa María Escucha La voz de Dios Sentenciando Porque vos Ya no sos Un soldado El general Mora Dentro tuyo ¿Cuánto me están Entendiendo? ¡Buah! Sigamos Con voz de arcángel Con voz Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Así va a ser ese día Vamos a ver Las nubes Se abren las nubes Recuerdo Íbamos En la ruta Más de una vez Y los chicos Eran chicos Y viste que cuando Está renublado Nublado Nublado Y de pronto Aparecen los rayos Del sol Y cuando se junta Que es el atardecer Aparecen los rayos Y que pasan las nubes Y recuerdo Que los chicos Dicen Ahí viene Jesús Ahí viene Así lo vamos a ver Va a ser una manifestación Pero va a haber Un sonido Va a haber algo Va a ser Extraordinario Va a ser un sonido Que va a ser audible Por nosotros No va a ser Son trompetas Son voces Es el sonido Del final De los tiempos Y el comienzo Del día De la eternidad Vos y yo Que tenemos al Señor Nos vamos a sac Wow Llegó el día Llegó el día Te vas a pegar Eh Gaby Nos vamos Nos vamos Nos vamos Para qué Ahora vamos a seguir Cuántos tenemos seres queridos Que partieron antes Que nosotros Bueno Ese día Sigue Dice Y los muertos en Cristo Resucitarán Primero El que sigue Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Che ¿Dónde está escrito? En la Biblia En la Reina Valera La que tenés ahí En esa Que hay que usarla Y así Estaremos Siempre Ese día Va a ser extraordinario Vamos a ver las nubes Así como él se fue Así va a volver Lo vamos a ver No va a ser un espíritu No va a ser un No va a ser un fantasma No va a ser una forma Va a ser de cuerpo El cuerpo del Señor Resucitado Que hoy y ahora Está oyendo Lo que está pasando Y está viendo Lo que pasa En tu corazón Y en el mío Hay gente En esta tarde Que vino Y no sabía Con qué se iba a encontrar Pero Dios dice Vengo a sacudir tu corazón Porque voy a tener Un encuentro con vos Estás en Primera de Tesalonicenses 4.17 Quizás hoy viniste Lejos de mí Pero mi palabra Te vino a abrazar Mi palabra Te vino a buscar Yo no voy a hacerte nacer Para dejarte tirado Te hice nacer Para rescatarte Y si hoy crees en mí Mi amor está entero Para con vos Porque ese día Te veo subir Te veo Ah Y qué pasa Con los que fallecieron Ah Serán transformados Y juntos Tendremos un encuentro Con el Señor No te da alegría Eso es extraordinario Extraordinario Gracias Jesús Gracias Señor Y qué va a pasar Con nosotros ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Vos te imaginás? Estás con ropa de trabajo El metro acá El metro acá Las costureras El lápiz acá El carpintero Señor Pará Que no me duché Señor Pará Está el tachero Está el piloto Menos mal que dice la Biblia Habrá dos en el camino Uno será quitado Y el otro será Habrá dos en una cama ¿Qué pasa? Es para mí La mitad de la gente No es para todos El tema es que no todos le creen Quiera Dios Que tu testimonio de vida Le cambie la manera de pensar Del que todavía no le cree ¿Por qué viene? Viene Esta palabra no es para miedo Es para esperanza Cuando nos vayamos hoy a casa Va a haber un sentido de urgencia Porque vos vas a No vas a mirar Vos no tenés a Cristo No Cristo está para vos Créele cabezón Despertate Dios te ama La eternidad no puede faltar En la cita en el cielo Ese día es extraordinario Ahora ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Venimos bien? Bien ¿Aguantamos dos horas? Bien Algunos me dirán La eternidad es otra cosa Hoy no Primera de Corintios Capítulo 15 Son seis versículos Que vamos a leer 51 He aquí Os digo un misterio Esto Pablo ¿Cómo va a ser preparado Nuestro cuerpo Para el encuentro con Cristo? He aquí Os digo un misterio No todos dormiremos Esto es No todos nos vamos a morir Mirá lo que está al lado Espero verte vivo Tirarle un botito de confianza Ahí para que Pero todos Seremos transformados Todos En un momento Y en un abrir Y cerrar de ojos A la final trompeta ¿Viste que cuando Cristo viene Va a haber una voz Que va a tener un sonido de trompeta? Esa es la voz de Cristo Es decir Así como Jesús en la cruz Dijo Consumado es Que quiere decir Hecho está ¿Qué quiere decir Hecho está? Todo lo que dijeron de mí Hecho está Todo lo que yo vine a hacer Hecho está Así volverá a abrir la boca Y será El inicio de la eternidad En ese momento Porque se tocará la trompeta Y los muertos serán Resucitados Incorruptibles Y ahora voy a Voy a tocar un tema espinoso Pastor Yo no sabía Pero falleció Y lo cremamos ¿Cómo hacemos? Y después agarramos Las cenizas No Se lo tiro porque Alguno debe estar pensando Y agarramos las cenizas Y las parcimos Vamos a barrer Los bosques de Palermo Por lo menos Que estén juntos Que se han transformado No va a ser Tranquilo Tranquilo No es que pasó con Si no es que va a pasar con Y Dios tiene la potestad De transformar La resurrección Quiebra toda barrera La resurrección número uno Quiebra la barrera de la muerte Y si hay autoridad Para quebre la barrera de la muerte Hay autoridad Para reconstruir todo Porque no es este cuerpo ¿Cuánto tenemos Un cuerpo lindo Bello? ¿Cuánto nos miramos Al espejo Y decimos Ah, cómo te amo Es fácil cumplir la palabra Amarte a mí A ti mismo ¿Viste? Amarás a tu prójimo Con a ti mismo Y por ahí te toca Un token artista Y te mirás al espejo Y decimos Mmm, qué fácil Es cumplir tu palabra Señor Y hay algunos Y hay algunos que tienen Que reconciliarse Y es un esfuerzo Amarse No te preocupes Este cuerpo Dice la Biblia Que será Transformado 53 Porque es necesario Que esto corruptible Se vista De incorrupción Menos mal Menos mal Porque este cuerpo No puede heredar el cielo Vamos a ser Transformados Escuchen esto Termino de leer Y lo explico Y esto mortal Se vista ¿Cuánto tenemos? Más de 40 Más de 45 Levante la mano ¿Te acordás Cuando tenías 20? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acordás Que acá estaba completo? ¿Te acordás Que acá Acá estaba todo lisito Y ahora hay alguna Hay algunas grietas Alguna Pata de gallo ¿Cómo le dicen? A la bestruz también Y Dios dice eso A pesar Cuando pasan los años Se va envejeciendo Es mortal Pero yo te voy a bendecir Con tus sueños Y tu cuerpo Pues inmortal El que vas a tener Va a ser Hermosísimo Porque es perfecto Porque Dios lo hizo No va No le va a pasar el tiempo Dice Y cuando esto corruptible Y cuando esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Sorbida Es la muerte En victoria ¿Dónde está O muerte Tu aguijón ¿Dónde está O sepulcro Tu victoria? Ya que el aguijón De la muerte Es el pecado Y el poder De pecado La ley Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo No solamente Cuando vos recibís A Cristo Tenés la paz De la vida eterna Sino que el favor De Dios En tu vida Mejora Tu sistema De vida Le hace bien A tus células Muchos de nosotros Y muchos de los que Están empezando A congregarse En los próximos Meses y semanas Se te van a ir Manchas Se te van a ir Arrugas Vas a empezar A disfrutar Vas a decir ¿A qué estética fuiste? No, no, no Ninguna estética Dios está en mi vida Ahora tengo paz Tengo alegría No le tengo miedo A la muerte Y si hoy Tendría que cerrar Los ojos a esta vida Voy a abrir los ojos A una vida con Cristo Y voy a esperar El día de su venida Porque aproveché Mientras viví Estos años Tuve un encuentro Con Él La vida eterna Está en mi vida Yo creo que Esta es la tarde Donde algo Va a estar sucediendo En los próximos minutos La conciencia De una urgencia Con Dios Te va a estar hablando Muchos van a dejar De pelearse Muchos van a dejar De sostener Discusiones innecesarias Y vas a ir A la palabra Lo vas a abrazar A Dios Porque Cristo Viene En cualquier momento Y estamos listos En el mientras tanto Nuestros hijos Nuestros viejos Nuestros amigos Vamos Vamos porque La fiesta Será Completa Dale un aplauso Al Señor Bienvenido A tu casa Bienvenido A Conexión Te invitamos A que seas parte De nuestras reuniones Y actividades Lunes A las 20 horas Los miércoles A las 18 Y a las 20 horas Conexión Biblia Te invita A las charlas Jesús en la Biblia Todos los martes A las 19.30 horas Dictado Por el pastor Daniel Chine No te pierdas Nuestras reuniones Generales Los jueves A las 20 horas Los sábados A las 16 Y 19.30 horas Y los domingos A las 11 horas Te esperamos En nuestras reuniones De Conexión Mujer Con Mirta Chine Todos los miércoles A las 16.30 horas Conexión Pre-914 Te esperamos Los jueves Sábados Y domingos En paralelo A nuestras reuniones Generales Y no te podes perder Los talleres De reciclado Teatro Cocina Y diseño Te esperamos Si tu hijo Tiene entre 4 Y 9 años Conexión Niños Lo espera En todas nuestras reuniones Para aprender De la palabra de Dios Mientras crece Juega Y se divierte Champions Club Argentina Primera sala sensorial En Lanús Desarrollada Especialmente Para niños Y adolescentes Con autismo TGD Y síndrome de Asperger Te esperamos En Avenida Hipólito Urigoyen 5869 Remedios de escalada Lanús Problemas de adicción Podemos ayudarte Un día a la vez Lunes, miércoles Y viernes A las 19 horas Y para las mujeres Amigas Y allegados Un día a la vez Familia Miércoles y viernes A las 19 horas Conexión solidaria Estamos juntando frazadas Elementos de higiene personal Alimentos no perecederos Para ayudar a personas Con necesidad Podemos acercarte Y dejar tu colaboración En Secretaría A partir de las 18 horas Y en todas nuestras reuniones Micros a conexión De Numancia Salimos los sábados A las 14.30 horas De Villa Albertina Sábados 15 horas De Monte Grande Del Barrio 9 de Abril Los sábados A las 15 horas De Arturo Seguí Los sábados A las 14 horas Y de Fiorito Miércoles A las 15 horas Para más información Consultá a tus pastores Seguinos en todas nuestras redes sociales Como Arroba Conexión TV Es mejor estar en conexión